El cine argentino primero en todo el país. ¿Te pusiste perfume? Sí. El que te gusta. Como no puedo tocarte, por lo menos creo que sientas mi olor. Marcos, te amo. Ahora te necesito más que nunca, Paula. Yo lo sé. Yo estoy acá. Cuando la justicia castiga a un inocente, estalla la furia. ¡Guardia! Sí, la furia, primera en todo el país. ¡Guardia!